Los sueños son imprescindibles para guiarnos a través del camino espiritual. Es a través de los sueños que podemos recibir información. Es a través de los sueños que podemos conversar con nuestras visiones y nuestros deseos más inconscientes. Y es a través de los sueños también que tenemos la habilidad de viajar a otras realidades, a otros planos, muchísimo más allá de este mundo material. Pero ¿por qué hay sueños que recordamos y otros que no? ¿Cómo podemos conectar o programar nuestra mente y nuestro cuerpo para entrar en contacto con ese mundo onírico y recibir mensajes? Quédate hasta el final de este vídeo porque te prometo que cuando acabes de ver este vídeo te convertirás en un experto o experta en el viaje al mundo de los sueños y todo su simbolismo y todos sus mensajes ocultos. Este vídeo nace a raíz de que he pasado por una época, por unos meses, en los que he estado muy estresada. He estado en un constante estado de alerta, de supervivencia. Y poco a poco he empezado a adquirir los hábitos que tenía con anterioridad que me permitían viajar a través del mundo onírico, soñar con mucha frecuencia y cuando digo con mucha frecuencia es tener 5, 6, 7 sueños cada noche y recordarlos todos con todo tipo de detalle. Y me daba tanta rabia no haber desconectado esa parte de mí porque siempre he sido una persona que ha soñado muchísimo y soy capaz de recordar los sueños de forma muy nítida. Incluso soy capaz de decirte qué sueño o cómo fue el sueño que tuve en noviembre de 2016 con todo tipo de detalles. Así que he estado poniendo en práctica estos hábitos tan importantes, no sólo para recordar los sueños o viajar al mundo onírico o recibir mensajes que necesitemos a través de los sueños, sino también son tan imprescindibles y tan buenos para nuestra salud mental y física que hasta ahora no me había dado cuenta de lo mucho que había perdido estos hábitos, así que quería venir hoy a compartirlos. Así que el otro día os pregunté en Instagram si queríais que compartiese estos nuevos hábitos que tengo que me están ayudando tantísimo y que funcionan desde el día 1 para poder conectar con los sueños, con el mundo onírico, recordarlo todo con todo lujo de detalles y poder recibir mensajes. Así que como vuestros deseos son órdenes para mí, aquí lo tenéis. El primer hábito que debes adquirir es probablemente el más importante y es lo que acabo de comentar y es algo que te va a solucionar muchos problemas, no sólo en el hecho de soñar o recibir mensajes en sueños, sino en tu vida en general y es llevar un estilo de vida anti-estrés. El estrés es el cáncer de la sociedad moderna y no sólo afecta a la calidad del sueño, sino que también altera la fase REM del sueño. He comprobado personalmente y si queréis hacerlo vosotros también, que los momentos o las etapas en mi vida en las que he estado más estresada también han sido en las que menos he soñado. Y eso es porque tenemos nuestra mente tan ocupada con tantas cosas y tantos pensamientos que ni el cuerpo ni la mente se pueden relajar, ni pueden recordar los sueños o soñar o recibir mensajes. Probablemente si sueñas algo sea algo que te provoque estrés o alguna repetición en tu vida. Por ejemplo, yo durante muchos meses he estado muy estresada con el trabajo y aparte de no soñar casi nada, lo poco que soñaba era que trabajaba y que estaba en el trabajo estresada. Yo por ejemplo tengo nuevos hábitos que antes me relajaban y que perdí con el tiempo, como por ejemplo tocar la guitarra o echarme una siesta o simplemente no hacer nada durante un rato. Y esto nos lleva al segundo hábito y es que no duermes suficientes horas. Si no eres capaz de adentrarte en el mundo onírico, lo más seguro es que sufras de una falta o una carencia de horas de sueño. Así que duerme más. El sueño reduce los niveles de cortisol, que el cortisol es la hormona del estrés. Está todo relacionado a la falta de horas de sueño y el estrés. Dormir menos de 5 horas al día se relaciona no solo con problemas del sueño, sino que además con muchísimas otras enfermedades. No solo sería lo ideal dormir 8 horas diarias, sino también poder hacer descansos o pequeñas siestas a lo largo del día. Así que duerme más. Palabra, duerme más y verás como sueñas más. Lo he comprobado, así funciona. Llevo todos estos meses yéndome a dormir tarde porque estoy trabajando, despertándome muy temprano porque quiero empezar a trabajar y no dormía suficientes horas. Y me preguntaba por qué no soñaba nada. El siguiente hábito, y este es bastante interesante, es que pongas un despertador media hora o 20 minutos antes de la hora en la que se supone que te tienes que despertar. Esto es ideal si deseas soñar con más frecuencia y recordar los sueños. La fase REM del sueño, que es el movimiento rápido de los ojos, es la última de varias fases que pasamos a lo largo del sueño. Y es también el momento en el que soñamos. Quiero que lo pruebes. Ponte un despertador como media hora antes de levantarte. Y cuando suene, lo apagas y te vuelves a dormir. Lo más seguro, que es segurísimo, es que vayas a tener un sueño y lo puedas recordar todo de forma muy lúcida y muy clara. Hay personas que, por ejemplo, lo que hacen es ponerse varias alarmas a lo largo de la noche para así poder despertarse y volverse a dormir. Y despertarse y volverse a dormir para soñar con más frecuencia y recordar todos estos sueños. El cuarto hábito, y este es algo increíble, de verdad que lo tenéis que probar, es programar vuestra mente. Deciros mínimo tres veces, esta noche voy a recordar mis sueños. Esta noche voy a recordar mis sueños. Esta noche voy a recordar mis sueños. O, por ejemplo, esto lo he hecho yo tantísimas veces y tantas veces me ha funcionado. O, por ejemplo, esta noche voy a recibir una respuesta. Esta noche voy a recibir un mensaje para mí a través de los sueños. Y siempre, siempre funciona. No falla. Pruébalo. Cada vez que tengas una inquietud o que quieras preguntar algo o necesites la respuesta para lo que sea en tu vida, haz este ejercicio antes de ir a dormir. Justamente antes de ir a dormir, también te voy a recomendar que intentes no mirar series o películas para no condicionar a tu mente inconsciente y que luego se reproduzcan cosas similares en tus sueños, que eso es lo que se ha demostrado, que normalmente soñamos todo aquello que nuestro cerebro capta poco tiempo antes de ir a dormir. Así que este sería el siguiente hábito y es que medites antes de ir a dormir. Puedes meditar acerca de esta duda o de este mensaje que quieres recibir. O simplemente puedes meditar y tener pensamientos positivos porque algo que es súper importante para tener sueños agradables es estar en un estado emocional sereno y tranquilo antes de ir a dormir. Las emociones positivas son muy importantes para tener sueños positivos. Así que antes de ver cualquier serie o mirar cualquier libro o lo que sea, tómate como 20 minutos antes de ir a dormir para meditar y visualizar todo aquello que deseas sentir en tus sueños, las respuestas que deseas hallar. Esto funciona súper bien y yo gracias a esto no he tenido prácticamente ninguna pesadilla en años. El siguiente hábito consiste en beber agua antes de ir a dormir. Vale, sí, sé que parece muy tonto, pero es súper importante que bebas mínimo 3 o 4 vasos de agua antes de ir a dormir. Que esto también se puede combinar con el hábito que he dicho anteriormente, el de ponerse una alarma. Simplemente vas bebiendo agua y ya de forma natural te levantas para ir al baño, pero es súper importante que bebas agua y no otra cosa. Yo desde hace bastante tiempo, bueno ahora unos meses, eliminé los estimulantes en mi vida, eliminé la cafeína y estoy súper agradecida porque sí que es verdad que tenía problemas, un poquito de insomnio y esto me ha ayudado muchísimo a regular el sueño, a poder irme a dormir temprano y levantarme temprano de forma natural, sin despertador. Pero sí que es verdad que algo que me encantan son los tés, así que también estoy intentando evitar la teína lo máximo posible, beber solo infusiones. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, no bebas alcohol antes de ir a dormir. No solo por el tema de los sueños y conectar con el mundo onírico, sino que además también se ve que el alcohol, la ingesta de alcohol antes de ir a dormir, está relacionada también con las paralisis del sueño y a ninguno de nosotros nos gusta ni nos parece agradable vivir una paralisis del sueño. Así que por favor no bebas alcohol, ya de por sí no estoy... no me gusta mucho el alcohol. Si eres menor de edad, por supuesto no bebas alcohol prohibido, pero de verdad esto es muy importante. Bebes solo agua, ni estimulantes ni alcohol. El siguiente hábito consiste en dormir completamente a oscuras. Esto es tan importante. No duermas ni con luces, ni con velas, ni nada. Duerme completamente a oscuras. Si vives en algún lugar donde a lo mejor hay muchas luces en la calle, intenta bajar las persianas. Y esto funciona súper bien y tiene una explicación muy lógica y coherente. Y es que la producción de melatonina en la glándula pineal es estimulada por la oscuridad. Recordemos, la glándula pineal en muchas culturas se asocia con el tercer ojo. Es esta visión, la glándula pineal, de por sí segrega de MT. No solo eso, no solo el dormir completamente a oscuras nos va a ayudar a tener unos sueños increíbles, a unos viajes oníricos impresionantes, sino que además también la oscuridad estimula la producción de melatonina en la glándula pineal. Y esta que también ayuda a regular el sueño y la vigilia. Así que si tienes problemas de insomnio, duerme completamente a oscuras durante el día. Absorbe la luz natural, no te encierres, no cierres persianas. Y durante la noche evita móviles, evita ordenadores, evita televisiones y evita luces artificiales. Y sobre todo, vete a dormir completamente a oscuras. El siguiente hábito, y este es súper importante. Si no quieres que se te olvide, que se te vaya y... Que se te vaya el sueño, porque da mucha rabia. Sí, que da mucha rabia. Cuando dices, oh, he tenido un sueño increíble. Y justo en ese momento se te va y ya no puedes recordarlo y dices, no, no. No te levantes de golpe. Cuando te despiertes, no te levantes de golpe, no hagas movimientos bruscos. Porque eso va a hacer que se te olvide, que se te vaya el sueño de la cabeza. Así que cuando te despiertes, quédate en la cama, relajado, no te muevas. Y con los ojos cerrados, intenta recapitular lo que has soñado. Y verás que a medida que vayas entrando en ese recuerdo, cada vez se va a ir haciendo todo más lúcido y recordarás más detalles. Y una vez lo puedas recordar por completo, ya no se te va a ir. Y esto es muy importante porque el siguiente hábito es tener un diario de sueños. Cuando logres retener ese sueño dentro de tu cabeza, ten una libreta a mano y escribe todos los detalles de ese sueño. Porque quizá en ese momento no tiene sentido, quizá en ese momento no puedes comprenderlo. Pero a medida que pase el día y que tú vayas releyendo tu sueño, vayas reflexionando acerca de él, vas a ir encontrando las conexiones y el significado. O luego quizá ocurre algo en tu vida que está conectado con ese sueño y ahí puedes enlazarlo y saber cuál es el mensaje que estás recibiendo. Yo por ejemplo, intentando pedir mensajes a través de sueños, hubo una época en la que tenía muchas ganas de hablar con mi abuela y pedí por favor una señal o un mensaje. Y lo que soñé fue un parque lleno de árboles, de almendros en flor y mi abuela estaba allí. Y estaba allí, pero ella también formaba parte de esos almendros. O sea, ella era como los almendros, no sé, es muy extraño. Y ella me decía que todo estaba bien y que ella estaba bien y que no me preocupase. Y cada vez que veo un almendro en flor o algo relacionado con los almendros, sé que es una señal que me indica que ella está cerca. Bueno, eso ha sido todo. Espero pronto hablar acerca de los sueños lúcidos y los viajes astrales. Porque también tengo un montón de trucos y hábitos que son súper útiles para tener sueños lúcidos y hacer viajes astrales. Así que si queréis un vídeo hablando de eso, dejádmelo en los comentarios y yo lo haré. Una vez más, muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Gracias por ver el vídeo.